Yo y miles y miles de rugbyers alrededor del mundo que estamos dispuestos a romperte la cabeza y que no puedas dar un paso más destruyendo a la humanidad virus de mierda. Juntos te vamos a cagar a piña hasta que no te queden más ganas de joder porque al coronavirus lo tacleamos entre todos.